Música Música El profesor Saturnino Lillo Briceño lleva al Patuá en su memoria y en su maletín. Hasta finales del siglo XX, este idioma solo se hablaba, no se escribía. El Patuá empezó a escribir más o menos firmemente en el año 2000, que salió el primer diccionario. El Patuá es parte de lo que llaman el creole. El creole es criollo, la lengua criolla. Son lenguas de los idiomas inglés y francés, europeos, pues, es europeo. Lillo imparte clases de Patuá en su casa y en la aldea universitaria del puerto de Guiria, en el estado Sucre. Bien, merci, eu. ¿Cómo están ustedes? Bien, merci, eu. Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, merci, eu. Bien, merci, eu. ¿Qué quiere decir eso? Bien, gracias, yo traigo. Yo desde muchacho quería conseguir la cartilla del Patuá y no se conseguía. El abuelo mío hablaba muchísimo Patuá y yo le diría que me consiguiera la, que me hiciera una cartilla. Y me dijo que él le había hecho un intento, pero no le resultó. Porque quedaron de acuerdo un, él, un inglés, un inglés, un francés y un español para elaborar una cartilla del Patuá. Entonces, se convocaron la primera vez y el francés no, no asistió. Cuando me convocaron por la segunda vez, el francés tampoco asistió. Entonces, lo fueron a buscar. ¿Qué pasa, chicos? Pero no estés esperando y eso tal. Dicen, no, chicos, yo no voy a asistir a eso. ¿Y por qué? No, porque mi país no me permite enseñar francés quebrado. Patuá es eso, la lengua del que dominan todas las islas del Caribe y que es esencia del guireño, porque es su lengua materna. Por eso es que el guireño se diferencia en su forma de hablar de los demás, precisamente por eso, que tenía su propia forma de expresarse. Con una sola N no se pronuncia la N. La letra delante toma sonido nasal. El Patuá es una lengua muy fácil de aprenderla, de dominarla. Tanto su escritura, su lectura y su habla. Que aunque nosotros desconocíamos, nos levantamos hablando el Patuá y nos acostamos hablando, pero no sabíamos que eso era la lengua del Patuá. El saludo generalmente es, bonjour, bonjour, ¿cómo oye? Y te está diciendo, buenos días, ¿cómo está usted? Y generalmente te responden, muy bien, messieurs, muy bien, gracias. Y usted, tiene un chalet bim-bim. Eso es cuando la mujer o el hombre, que es muy parrandero y se manifiesta con aquel sabor caribeño, eso tiene un chalet bim-bim, tiene un calor en el cuerpo desde la punta de la cabeza hasta la punta de la cabeza. Paria ha sido, a lo largo de su historia, un importante vínculo entre Venezuela y las llamadas antillas menores, como Trinidad y Tobago, Granada, Dominica y Santa Lucía, por mencionar algunas. Saturnino se hizo un hombre de mar y siempre mantuvo la relación con las antillas. Yo no me crié aquí en Venezuela, yo me crié en Granada, me crié en la isla de Granada. Papá me llevó aquí a la edad de siete años y regresé a la edad de dieciocho. Por referencia, por acá no he hablado ni una sola palabra en castellano. Ni una sola. Me metí a contrabandista porque yo tenía una novia en Trinidad. Entonces, yo viajaba a Trinidad a ver a la novia, pues. A veces yo viajaba toda la semana, tenía que atravesar la boca. A veces yo solo, yo solo. ¿Y en qué barco se iba? En una peñera. Una peñera con un motorcito. A toda hora de la noche. Bueno, entonces yo iba a Trinidad y para no perder todo, me llevaba unos centavitos y compraba una cosita y traía para acá, para Venezuela. La vendía. Me invicie. Entre más días y más viajaba. Bueno, el susto más grande que pasé fue una vez que no estaban persiguiendo la lancha fiscal. Y tuvo que sumar mi mano afuera de, para poder entrar a la costa de Venezuela. Y creía que no regresaba. Porque ahí la marea era tan grande, que cuando llegaban las olas, que al vuelto quedaba abajo, no había por ningún lado, sino dos paredes de agua. Y pensaba que se podía entrar acá abajo. Yo me cerraba los ojos. Pues después de golpe se iba para arriba y ya estaba arriba. A finales del siglo XVIII, se inició un periodo de fuerte influencia antillana, cuando se establecieron colonos terratenientes franceses en la región, acompañados de sus esclavizados afrodescendientes. El idioma de los esclavizados era el patuá, una fusión entre idiomas europeos, principalmente el francés, y la estructura de idiomas de origen africano. Y el idioma de los esclavizados. Música Hasta la tercera década del siglo XX, el patuá era la lengua del hogar, del trabajo, de la cotidianidad de muchos guireños y parianos. Música El señor Miguel Das, mejor conocido como Soní, es de origen indio y nació a finales del siglo XIX en Paria, época en la que más se usó el patuá en la zona. Música Música Yo tengo 107 años cumplidos. Yo nací en Macuro, atrás de la planta vieja de Macuro, en una barraca de los ingleses. Mi abuela y mi abuelo hablaban mucho patuá. Música 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 Saturnino Lillo Briseño nació en 1927. Por esos años empezó a decaer el uso del patuá entre los parianos por varias razones. Música El auge de la explotación petrolera y el declive de los precios del cacao desplazaron al patuá como lengua comercial en la zona de Paria. El gobierno del general Juan Vicente Gómez también presionó para desplazar a este idioma. El patuá estaba prohibido. ¿Quién lo prohibió? Bueno, quien lo prohibió fue un presidente llamado Juan Vicente Gómez. ¿Y por qué lo prohibió? Bueno, porque él creía que él era Dios del mundo. Música Música Muchos patuá parlantes decidieron emigrar a otras zonas del país. Bueno, a medida que se fueron yendo de Uquire, de Don Pedro, de Los Chorros, se fueron alejando esa gente, se fueron yendo. Y algunos todavía están vivos en San Feli, en Ciudad Bolívar, en Valencia. Y así se fueron yendo y se fue terminando y los que se fueron muriendo. ¿Por qué los muchachos jóvenes no aprendieron? No sé por qué no aprendieron, porque no les gustaban eso. Primeramente, le ponían un papel en la puerta de la escuela que les decía que estaba prohibido darle patuá a los niños. ¿Y eso por qué? No sé por qué. Que le echaban a perder la lengua, que no hablaban bien porque hablaban patuá, pero yo creo que eso era mentira. ¿Y tú vivías aquí? Yo vivía en Uiria y yo estaba chiquita como de 7, 8 años. Y yo me acuerdo que las gente mayores me llamaban y me decían que le hablaba patuá. Y yo le hablaba patuá. A pesar de las contrariedades, la influencia cultural del patuá quedó en la arquitectura de Paria y en muchas de sus costumbres. María Natividad Chichi López prepara los platos que dejaron como legado sus antepasados patuá. Contienen ingredientes traídos por los indios que llegaron a estas tierras en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, hago la comida buireña, calalú, fricassé de pollo, curullón de coco con pescado salado y camarones. Entonces, el procedimiento se raya el coco, se le saca el zumo de coco, esa lechita que... Bueno, entonces eso se pone a hervir con cebolla, ají y ajo y se le echa un poquito de onoto para que tenga un color bonito. Después se le agregan unos pedacitos de okumo y se le agrega también el pescado salado y después se le agregan los camarones. Se le echa también unas máticas que se llama culantro y eso es lo que le da el sabor y el gusto. Y también se le echa ají dulce, que eso también le da el sabor. ¿Y cuál es su secreto para esa comida? Mis secretos son mis manos. A los indios, llamados indianos en la zona de las Antillas, les debemos la incorporación a la gastronomía del curry, el coco y el mango, por mencionar algunos ingredientes. Matilda, Matilda, Matilda. La zona del sur de Paria es también famosa porque allí se hacen las meriendas dulces hechos con una masa de harina de trigo que van rellenos con coco plátano o cambur y piña principalmente las muñeces las muñeces las muñeces del sur de Paria El calipso que se baila en el oriente y suroriente de Venezuela durante los carnavales, también fue traído desde las Antillas, principalmente Trinidad, por los patuá parlantes. En la zona de Wiria se le incorporaron instrumentos como la mandolina. Liyo es el líder de la agrupación patuá Sonén que se escucha y se baila en paria. La herencia del patuá es tan diversa que incluye juegos como el batimbol. El batimbol forma parte de nuestros juegos tradicionales, como parte de esa cultura afrodescendiente. El batimbol se caracterizó acá en Wiria como batimbol traído desde Trinidad para acá. En Trinidad se juega como el críker y acá se le cambió el nombre, se le dijo batimbol. El batimbol consta de 12 jugadores mínimos, de 10 fieldeadores y 2 man, 2 pitcher. Se usan generalmente las pelotas duras, pelotas de caucho, para el lanzamiento. Se usa en piconazo, se usa en rastrero, esos son los... El patuá vive en la península de Paria. Todavía se habla, todavía. El patuá Sonén, patuá Sonén, patuá Sonén. El patuá Sonén, patuá Sonén, patuá Sonén, patuá Sonén. El patuá Sonén, patuá Sonén, patuá Sonén, patuá Sonén, patuá Sonén, patuá Sonén. Patuasone 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 Patuasone